¡Aguanta! ¡Que cantan en la cinturna! ¡Muchos amigos por los tres de La Palma! De parte de los robotas directores que bailan muchas quinjadas comadas por las calles más rectas y a la verga ¡Que quédate cinturna para que bailes tu cunia! ¡Que quédate cinturna para que bailes tu cunia! ¡Vente! ¡Y luego ya te vas! ¡Y luego ya te vas! ¡Sabe que sí! ¡Avon! ¡Ave! ¡Y luego ya te vas! ¡Y luego ya te vas! ¡Vamos! 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 ¡Gilbert, Gilbert, Gilbert! ¡Vean! 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 ¡Ya te traen lechica, aquí vendo! ¡Te traen lechica!